Música 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Avemos materiales! ¡Como si viese el luteo caer ahí abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Hazte una trampa! ¡Hazte una capota, cabrón! ¡Y sigue corriendo por ahí para abajo! ¡Oíste ya! ¡Hazte una capota y sigue corriendo por ahí para abajo! ¡XDDDD ¡Gracias! ¡Gracias por ver conmigo! ¡Gracias para el luteo! ¡Me voy a dejar un maloteo! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Ay! ¡Pero qué pasa! ¡Guil! ¡Pero ni la cara de aquí! ¡Soy el otro de ellos! ¡Tompe la costura! ¡Chau! ¡Pero! ¡Si le voy a darles! ¡Jajaja! ¡Hejaja! Este es bien... No, 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 no. a lo cabrón que tu tienes cabrón en esa pistola esta bien jodido, ese se va a correr la otra R-5-2-2-1 R-5-2-1-1-3 . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está grabado? ¿Está grabado? ¿Está grabando? ¡Ay cabrón, me llevé otra vez ahí! Me llevé... jajaja ahhh ombre baby brother ayyy cab em coy ahyyy chao puñeta quiero tirar el chavo, vamo' a tirar el chavo de ahí es porque la tira el chaval, la cosa es la primera ya mismo, ya mismo lo tiro easy, baby ha hecho puñeta se me rompió en la pantalla del celular ha hecho sola madre, tengo el ping en 37, 35 jajaja de cabrón si lo tuviera en eso, si lo tuviera en eso no pudiera jugar no puede jugar, cabrón, perle, no la vegas, cabrón espérate un momentito, que yo acabo de es el 7-5 ala, vamos a ver api, no se o no, espero que no no se o no, espero que no Ok, vamos a ir al lado. Hay gente aquí, que yo vengo por ahí contra de la gente, cabrón, voy a ir a la gente por ahí. Hay tres, hay tres. ¿Dónde? Ah, ahí a la vez con la mano. Vamos a la huella. Vamos a la huella. Vamos a la huella. Este es el... Si por que a no, el salio ahi, a mi este, este cabrón salio ahi diciendo Es a diablo, empezó a la diablo, que es esto Una que? Donde? Es a la diablo ahi de momento La diablo ahi de momento La diablo ahi de momento Si La diablo ahi de momento La diablo ahi de momento Ahora tiene gente viéndote Tenia Cuanto? Tenia, tenia Tenia La diablo ahi de momento 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 Cargala si quieres Si acaso te han Si acaso te han par de lilo ahi de momento Esta bien Esta bien Está bien Ven para aca Que hay rif Aca hay rif No. Ah, no, no, no voy a quitar los riesgos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Quién no se fue? No, nadie se fue ¿Quién está ahí? ¿Quién está jugando? ¿Y estos dos para dónde se fueron? Por eso mismo ¡Entra ahora! ¡Entra ahora! Ok, ok, ok Ya, yo no salí ¡Vené! ¡No, no me dejes ahora! ¡No, no me dejes ahora! ¡No, no me dejes ahora! ¡Me caes por las odios! ¡Llegue! ¡Llegue, llegue, llegue! ¡No salimos para nada! ¡Por qué? No, 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 no. 1, 2, 3, 4, 5... Llegó eso. Oh, imagínate ese macho. Me están en una... Dog, girl. Oh, ya estás hablando. Ya, ya está hablando hace rato, loco. Yo no estoy pendiente. Y yo traigo. No, la tijudadora. Está ahí, yo estoy viendo el stream, me estoy viendo bailar en el stream. Hombre, espérate. Pinte para el lado, pinte para el lado, no chinga como se baila. No, 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 déjalo, voy a tirar el yo. Pero dice que tú estás ahí, ¿no? No, no, déjalo, ¿no? No, yo lo hice. Es un papel de Sisu, tú lo sabes. ¿Y este es lo que les quince? Este, mira. ¿Te voy a traer, Jali? Nada, lo voy a tirar a la parte del tren. Dale, dale. ¿Te damos para atrás? Sí, para atrás, para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos entrando en el de macho ahora. Ok. Sí, mira, lo que es la que hay. Ya, ya. Vamos para allá. Vamos para allá. Ya. Ya. Únete. Va, va a entrar al de macho, ok? Dale, listo. Devlete. ¿Se te va a dar? No, no, no. No, no me puedo dormir. No, no me puedo dormir de noche. No, no me puedo dormir. Mi nena no me deja ¿Por qué no me deja? Mi nena no me deja Ay dios Déjame ver porque no se que le pasa Déjame ver Déjame ver No me deja Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios ¿Qué es la sesión de piro? ¿Qué es esto? Ay no Ay dios Ay dios Ay no en serio ¡Vamos a ver! A ver, vamos a ver si me sale esto. Porque no me deja. De la segunda. Si. Yo antes jugaba, antes mataba mucho. La construcción no sabía como ahora. Pero me llevaba mucho aquí. No sé. Ve, me sale como ve. Ay, bendito. No me llamo a la debtu. No me llamo a la betu. ¡Mira! ¡Mira! ¡Pérate! ¡Ahora, ahora! ¡Pérate! ¡Roco! ¡Dime! ¡Yo estoy tratando hace rato de meterme y no me deja! No sé por qué, pero... Esta mierda de ellos arreglan algo y... ...dañan algo. ¡Pónganse ready! ¿Qué hacemos? ¿Jugamos un creator o un juego normal? ¡No, no, 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 no! ¡Mira, que ahora jugáis un jato de esto! ¿A matar la liga? ¡Ay, sí! Un jatito. ¡No, tarde! ¡No, ya lo habéis hecho un jatito! ¡No, ya lo habéis hecho! ¡Suscríbete! es estar dormido porque tiene que trabajar mañana estamos todos aquí vamos a empezarlo me abusen conmigo solamente a los dedos ¡Macho! 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 ¿Por qué te fuiste? ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Mira, macho! ¡Macho! ¿Por qué te fuiste? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me encaja con la madre ahí Me envied a la tienda A de la tienda ¡Vamos! ¡Vamos! Chido, respondiendo ya estaba a 24 de vida ¡Suscríbete! 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 a a a a a a mira que falle eso mira como voy a fallar eso mira 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 Y ya Y ya ya diablo usted esta construccion de este tan nativo creeme creeme yo no me creo ese clase headshot que te acabo de meter que te acabo de meter que te acabo de meter ya lo que es un tecno pero esta es la parte de hoy sí, vuelve a meter ahí, bro me la metré la corona ahí sí, no hay problema yo aquí ¿Qué es tía, soy yo? Ahí. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se te ve bien un poquito aburrida al lado Acaba a quitar este japido Acaba a quitar este japido Un poquito aburrida al lado Se te ve bien un poquito aburrida al lado ¡No! 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 El trinco me había dejado a 10 ¡Mira! ¡Se mató! ¡Siento Dios! ¡Métale a picotazo! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Es el botero cabrón! ¡Vamos a hacer! si ya lo veo mira mira aquí en lo medio mundo oiste aparece por allí mira ya la que hay un poco como de usted ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡No te puse! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No le pegr helium! Este estado... ¡Vamos! no se puede por fin de hecho ya era el abuso aprovechaste mucho mira la niña que está ahí que tú haces y 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